Este vídeo tiene por misión contestar una sola pregunta, que es ¿cuál es la mejor fragancia de adidas que hay en el mercado que actualmente se pueden conseguir? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora mismo en esta parte del vídeo, yo esto no lo he olido nunca, voy a oler de dos en dos y voy a ir descartando y ahora voy a descartar cuatro. Voy a dejar tres, voy a utilizar esas tres en la vida real durante unos días. En este mismo vídeo os voy a decir finalmente cuál es para mí la tercera, la segunda y la primera. La gracia de estas fragancias es que valen un precio irrisorio, se pueden encontrar hasta por 3 euros. Sin más tenemos Dynamic Pulse, Team Force, Ice Dive, Victory Lee, Get Ready, Team 5 y Pure Game. Vamos a empezar con Pure Game contra Team Force. Pure Game, Team Force. Un típico color limpio deportivo. Este huele un poquito como un sudor limpio también. Mira, me voy a quedar con este porque es un fresco más extremo, más de mi gusto. Team Force le gana a Pure Game, que se queda fuera de esta competición. Seguimos con Dynamic Pulse vs Get Ready. Dynamic Pulse, Get Ready. Mira, rápidamente voy a elegir más Get Ready porque es un olor más fresco, más chispeante, con más pegada. Dynamic Pulse es como que se queda como en lo limpio, pero un poquito así. No tiene mucha fuerza. Un poquito, incluso hasta un poquito maduro lo veo. Bueno, Dynamic Pulse fuera. Siguiente competición, Ice Dive vs Victory Lee. Y al final vamos a hacer una repesca con Team 5. Victory Lee Ice Dive. Vale. Mira, esta es un poco del estilo extremo fresco de esta, pero... Está bien, pero... Es que esta tiene como un dulcecito caballeroso interesante. Sí, me gusta más esta. Definitivamente. Porque esta tiene ese fresco, pero creo que es inferior a esas dos. Y por último tenemos Team 5. Vamos a ver si esta considero que destrone a algunas de las ya clasificadas. Oye, creo que es interesante este olor, eh. Mira, voy a quitar a Victory Lee. Fuera se va Victory Lee. Esta me ha parecido bastante interesante. Team 5. Entonces, los clasificados. Voy a estar utilizándolo unos días. Voy a ver cuánto duran. ¿Qué dice mi esposa? ¿Cómo se comportan en el aire? ¿Qué características tienen estas fragancias? Y ahora os estoy diciendo ya mi peredicto final de la 3, la 2 y la 1. Y cuál va a ser la mejor fragancia de Adidas. Señores, hasta ahora. Ya estoy aquí y tengo dos buenas noticias. Una de ellas es que hay una que es mi favorita de todas estas fragancias. Las estuve probando todas. No solamente las tres que elegí, sino que le volví a dar una oportunidad a las que no había elegido. Y confirmo que mis tres elegías son, siguen siendo, Get Ready, Team 5 y Team Force. Y la segunda buena noticia es que pronto voy a hacer un vídeo con, siguiendo esta misma línea de fragancias, que son un poco más baratas, un poco más simples. De Cristiano Ronaldo versus David Beckham. Eso lo voy a hacer muy pronto, así que están atentos. Bueno, dicho eso, sigamos con el tema de Adidas. Entonces, he estado probando y me he dado cuenta, una cosa curiosa que me he dado cuenta es que algunas de estas fragancias tienen una reminiscencia de algunas colonias ultra, ultra conocidas. Por ejemplo, de Hugo Boss, hay una que es Victoria Lee. Esta es como un Hugo Boss ultra deportivo y fresco. Después hay una que es Ice Dive, que tiene una reminiscencia muy lejana de Allure Homme Edition Blanche. Esta es una colonia súper refinada. Y esta fragancia de refinada no tiene nada, es un olor súper, súper común. Pero tiene ahí al fondo, tiene un poquito. Un poquito de esto, ¿sabes? Tiene como un recuerdo, una sensación. Vamos a hablar de las tres que elegí. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que estas son fragancias que están en el terreno, no sólo de lo barato, sino que es súper, súper, súper común. Algo más muy explotado, digamos. No sólo explotado en fragancias de bajo precio, sino que explotado en geles de ducha, en desodorante, en ese tipo, de gama aromática, digamos. Pero aún así, hay una que para mí representa una favorita. Entonces, mira, Team 5 es la más refinada de las tres. Es como un olor bien diferente, un olor refinado dentro de lo que es una fragancia de día. Ultra deportiva y ultra común. Dentro de eso, es la más refinada. Luego, Team Force es una fragancia de limpio extremo. Esta huele como a un gel de ducha, pero súper extremo, súper limpio. O sea, este es un olor como a recién bañado. Eso es lo que me huele a mí, lo que me evoca. Y luego Get Ready presenta un olor bastante más equilibrado. O sea, no es un extremo limpio, ni tampoco es como un refinado. Está bien equilibrado y tiene una reminiscencia lejana de una colonia ochentera que a mí me gusta bastante, que es Dracar Noir. A la hora de comprar una de estas fragancias, tiene que ser porque o nos hagan ilusión tener una fragancia de adidas, o queremos una fragancia ultra deportiva, o en ese momento no queremos gastar más dinero. Digamos, esas serían las excusas para comprarse una de estas fragancias, porque mi recomendación de corazón es gastarse un poquito más. Mira, no te digo mucho más. Estas fragancias están entre 3 y 8, hasta 10 euros, incluso a veces hasta 12 euros se pueden encontrar. Mira, un poquito más. 15, 20, a partir de 25 euros ya empezamos a encontrar cosas súper interesantes en el mercado, con un encanto más especial, aún más profundidad. Pero dentro de esta cama deportiva, ultra fresca. Yo personalmente elegiría Get Ready, que es la que os decía, que tiene una reminiscencia de Dracar Noir, que es un olor súper encantador. Tiene esa nobleza detrás, y un olor equilibrado, aparte es la más equilibrada de todas estas, y tiene ese encanto. O sea, si hay una que tiene un encanto extra, para mí es esta. Bueno señores, pronto hará el Versus de Cristiano Ronaldo con David Beckham, nos vemos en una próxima, chao.